Pero en calidad de préstamos, se está hipotecando lo poco que le queda al país y el ensangramiento sigue, de ahí que habría que también mantener la tesis viva de el caos bajo control, un caos controlado. O sea, la tesis del terror permanente para mantener a la población ocupada en asuntos de vida o muerte, sin trabajo y matándose entre ellos mismos mientras el saqueo continúa. Y para ello habría que crear estos ejércitos no convencionales de guerra y hay que ponerles nombres, maras. Pero nosotros sabemos aquí en estudios que han salido que los diferentes agrupamientos, que esto cabe en la doctrina que se utilizó en Afganistán de la balkanización, sectorización, ya esto lo hablamos anteriormente. De ahí que los diferentes agrupamientos dividen al país y se dividen al país entre ellos mismos. De modo que territorio bajo control de un grupo y territorio bajo control de otro grupo. Exactamente lo que la embajadora hizo en Afganistán con los diferentes grupos, sector por sector, armarlos a cada uno y darles diferentes direcciones a cada uno de ellos. Mientras tanto, Estados Unidos, en el caso de Afganistán, se apodera de los minerales y se apodera del opio, de la heroína, de las grandes plantaciones de amapola. De tal manera que ahora Afganistán se ha convertido en uno de los sitios más primarios de minerales para Estados Unidos y de heroína. Afganistán, que es la que entra a los mercados estadounidenses, miles de billones de dólares. Entonces, vámonos de regreso a la industria de armamentos en El Salvador. Se inunda El Salvador entonces de armas en el periodo del 94 al 2017, porque eso continúa ahorita, sigue. Y se pone ya en un contexto más regional, de ahí es donde viene la idea del triángulo, del norte. Oigan, esos son temas de más tiempo, por eso es que ahorita solo estamos haciéndole como brevedades, pero el tema ahorita es para darle un poco de más entendimiento al fascismo en El Salvador. Entonces, ahora El Salvador sigue con ese monopolio histórico, monopolio político y monopolio económico, en las mismas manos. Ahora, hay confusión porque se ha engañado al pueblo y se le dice que es la izquierda la que ha llegado al gobierno. Es la izquierda, puede ser que ha llegado al gobierno, pero el poder sigue en los mismos grupos. Ahorita, como usted ve, inclusive estos administradores del Estado son aspiradores a la nueva oligarquía, aspiran. Algunos de ellos ya se hicieron millonarios. Algo otro sigue con esa esperanza y ese sueño de que otros cinco años más, después del 2019, ya ellos puedan formar parte de este club. Pero, oiganme, la oligarquía tradicional tiene las puertas cerradas. En la oligarquía tradicional solamente caben los Poma, los Mesayao, los Sol Milet, los Palomo, los Regalado, los Calderonzó, los Criché, los... Bueno, ahí no caben los González, ahí no caben los Domínguez, ahí no caben los Alvarado, los Ortiz, ahí no caben ni Cabrán. Bueno, entonces tengamos eso, tengamos eso bien claro. Y usted sabe que este fascismo económico, fascismo económico es donde hay una alianza entre los poderes políticos y los poderes económicos para llevar a un país en una dirección determinada. El Salvador siempre ha sido gobernado hasta estos momentos por las élites económicas dueñas del país. Permanentemente, en algunos tiempos, en algunas coyunturas, esto ha sufrido algunas modificaciones como la de estos momentos. O también en los momentos de los regímenes militares, en donde la oligarquía les permitió a los militares, a cambio de que defendieran el poder, el sistema económico, les permitió a algunos convertirse en clase media, porque nunca se les iba a permitir entrar al club. Acuérdense que esto funciona en El Salvador como la India, castas. Pobre nació, pobre se muere. Y de ahí que se llega entonces a esa situación, que viene, como ya lo dijimos, para tener puntos de referencia desde el siglo XIX. Entonces, acá, ahora, ahora, en el 2017, existen las siguientes situaciones que pudieran llevarle algún signo de alivio, tal vez, al pueblo salvadoreño. El número uno es que Trump empiece a cumplir lo que dijo y que mande ya a los 110.000 salvadoreños con récords criminales que se encuentran en las diferentes cárceles del país. Es un número estimado, un número bastante conservador, porque al parecer hay más, pero ese es el número, 110.000. Imagínense ustedes que ahorita las cárceles del país están en condiciones que si viniera una inspección verdadera de cómo deben de funcionar las cárceles, el país sale condenado. Sale condenado. Pero son condiciones completamente inhumanas en las que tienen a los salvadoreños en esas prisiones. No solamente son inhumanas, pero rompen todo aquel contrato que existe, todas aquellas leyes internacionales, el trato humano a los prisioneros. Entonces, al mismo tiempo aprovechamos aquí para hacerle un llamado a Trump para que mande inmediatamente a estos 110.000 salvadoreños. Número dos. Sabemos que El Salvador es el único país en el mundo. Nunca se había dado esto en la historia. Nunca. Nunca. En donde más de la mitad de la población había salido. Había dejado el país. No tiene ni precedentes bíblicos porque no llegaba a esta cantidad, de acuerdo a algunas cosas que salen en ese libro. Entonces, más de la mitad se encuentra afuera. Este, más de la mitad, ya en ese espíritu de buena voluntad han estado enviando el equivalente a lo que es más el presupuesto nacional del país anualmente. Esto no necesita usted ser ni economista, ni matemático, ni tener título universitario para entender claramente que los salvadoreños en el exterior todos los años mandan más de lo que es el presupuesto nacional del país. Le estoy hablando. Estamos hablando de algo que nunca se había dado en la historia del país. ¿Por qué cree usted entonces que hay que los millonarios se han multiplicado? ¿Y por qué cree usted que el saqueo sigue diariamente? ¿Y por qué cree usted que los políticos se matan si es posible para llegar al gobierno? Número 3. El gobierno de Trump debería de cumplir lo que le prometió al pueblo y empezar a mandar a mínimo unos 500 mil salvadoreños de regreso. Imagínese usted 500 mil salvadoreños más de regreso al país de sus orígenes que les dio nacer donde nacieron donde tienen el corazón y el alma y que ahora llegan a un país llegan con una visión diferente. Conocen más de democracia, conocen más de humanidad, conocen más de justicia. Estos 500 mil pudiera ser la medicina que necesita ese país. Un país que se encuentra devorado por dos facciones que no ven otro interés más que el propio de ellos. Número 4. A través de la embajada se tendría que empezar ya a recortar todos esos salarios de esos personajes que salen todos los días en la televisión a propagar el modelo y a defender a los oligarcas. Hay más de 10 mil organizaciones, las famosas organizaciones no gubernamentales financiadas por la AID, la USAID. y otros organismos con banderas democráticas que vienen pero que son frentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. De aquí dependen miles de salvadoreños que están trabajando internamente en el país para promover los intereses de los propios Estados Unidos. Entonces aquí se le hace un llamado al señor Trump de que corte inmediatamente este tipo de financiación que lo que está haciendo es aumentando el crimen y perpetuando la destrucción del país y al mismo tiempo empujando a todos los salvadoreños a que dejen su tierra natal. Y por último sería también otro llamado a que el señor Trump cumpla con su palabra y aquí le decimos que la mejor ayuda que puede darle al salvador es no haciendo absolutamente nada porque no necesita el salvador de los dólares estadounidenses. entonces una a medida de llamado le pedimos al señor Trump que retire a todito su personal y que deje por fin al salvador que resuelva sus propios problemas y obviamente después viene lo demás que tienen que regresar lo que se le ha robado a ese país. Entonces ya llegando a la conclusión de este programa de esta parte queremos dejar bien en claro que cambiar un sistema neofascista ultraderechista con raíces hitlerianas y nazistas obviamente no va a ser una situación que la va a cambiar un 10% de la población ni un 15% ni un 20%. Aquí tiene que empezar a trabajar alrededor del nuevo El Salvador mínimo el 60% de la población. ¿Qué queremos decir con eso? A partir de las elecciones del 2018 tendrían que entrar ya los nuevos movimientos o partidos políticos que vengan en representación de este 60% de la población y que un año después recuperen al país a través de ganar ya por primera vez las elecciones presidenciales y ya de ahí nosotros ya entramos con el programa en donde está lo político lo económico lo social lo internacional en donde entre otras cosas nosotros tenemos ya el punto bien definido que es modificar por completo radicalmente el modelo económico y político del país en cuanto a relaciones internacionales abrir relaciones directas con la China la grande no la corrupta no Taiwán entre otras cosas ruptas 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 ruptas